Si querés hacer un curso de locución dictado por profesionales que saben, esta es la tuya. Las citas en el Centro Cultural Siete Corrientes, en el flotante del puerto. Sí, es la tercera vez por suerte. El año pasado abrimos uno a fin de año, pero de dos meses nada más, intensivo a pedido de la gente. Este año comenzamos en marzo más o menos el primer curso y ahora con el frío comenzamos un nuevo curso aquí en el flotante de corrientes. ¿Está previsto realizarlo en cuántos meses y con qué temas? Y por ahora en cuatro meses. La temática es, como siempre, articulación, dicción, enfrentar a la cámara que todo el mundo le teme o al micrófono que también le temen y poder tener confianza en sí mismo, poder pelearle al miedo a enfrentarse a los escenarios, al programa de televisión, a la radio y, por supuesto, trabajar todo lo que sea en respiración, dicción, interpretación de textos, que es muy importante, y poder conducir tanto programas radiales como televisivos. ¿A quiénes está destinado? A niños mayores de 12 años. Desde ahí, en adelante, no hay límite. Que haya terminado la primaria ya pueda hacer este curso porque le va a venir muy bien para la secundaria, inclusive. Uno quizás piensa destinados a periodistas, a locutores, pero en realidad son amplios los destinatarios. Exacto. Por ejemplo, vos que viniste al curso sabrás que yo me dedico mucho tiempo a ustedes, que ya están trabajando, gente que está trabajando hace mucho tiempo, me dedico de otra manera. Y el que está empezando soy tolerante y también voy ayudando como para que después se perfeccione y pueda desarrollarse en este ámbito que es la locución. Alejandro, contale a la gente que mira este programa tus antecedentes en la materia. Bien, yo me recibí hace como 16 años en el ICER, que es el Instituto Superior de Enseñanza de Radio y Difusión, ICER, en Buenos Aires. Estaba todavía en ese entonces por la avenida, bueno, Alén creo que es, no me acuerdo ahora. Ahora está ahí en Constitución, en Retiro, perdón, en la avenida Brasil. ¿Haces radio, televisión, sos actor? Soy actor, hice cuatro películas ya, una para Francia, tres para Buenos Aires y también como nueve cortometrajes, obras de teatro miles. Y me gusta mucho la actuación, acá también vamos a dar un poco de actuación para que la gente se desenvuelva, tenga expresión corporal, lo has hecho y es una cosa muy divertida y te ayuda para moverte mejor. Bien, si hemos interesado a la teleaudiencia, ¿dónde te ubican? Y para, es aleproducciones, arroba hotmail.com o bien a los teléfonos que se ven aquí en pantalla, a trabajar el editor, es 03624-42790, que es el fijo, o bien 3624-337087, todo característica de resistencia. ¿Y las clases son todos los lunes? Todos los lunes de 20 a 21 a 30 horas. La particularidad de esta clase es que va a ser abierta. Digamos, si no empezaste ahora, podés empezar después, más adelante. Entendemos los tiempos de la gente, por ahí dicen, uy, me la perdí, yo no sé cuándo voy a abrir nuevamente este curso, así que pueden hacerlo ahora, el mes que viene, cuando quieran y tengan tiempo y tengan ganas, pueden venir a acercarse al curso y retomar con los chicos y después ponerse al día en clases particulares. Mucha suerte. Gracias a ustedes. Gracias.